hola muchachos y bienvenidos una vez más al canal tenemos una cantidad de software de sobres más de 100 pero 50 son de la nueva expansión de frozen throne y no entiendo por qué tengo 50 no sé simplemente voy a abrirlos y voy a hacer un vídeo al respecto porque abrir sobres es divertido más la suma de otros 50 por ahí que tengo acumulados así que por qué no abrirlos juntos vamos a ver cómo nos va creo que vamos a empezar por los nuevos así que vamos ok warrior shaman de la aclaración que nunca he sido muy buena jersey porque soy bastante estándar un ético y guay spray que iba me interesa es noticia ha shadow blade ok creep floor para esa nueva pero bien continuamos si no vamos a tardar demasiado qué es una de mis clases favoritas pero bueno nada el otro mundo acá person 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 mi experiencia con person es bastante básica alguna vez hice un vídeo me acuerdo bastante mal uuuh dorado dios este es oso es creepy bear shark y demás tenemos por acá y pues en escalera no me uuh legendario wow no te oyes tan bueno pero tú eres legendario me gusta coleccionar las cartas hasta cierto punto así que vamos a esperamos así que vamos a esperamos oh ya tenemos una duplicado de esto ah esperamos no tener muchos y si tener cartas interesantes supongo uuh mago ok ok esto va para largo así que hagámoslo rápido siento que la animación es mucho más lenta paladín también me gusta ya no se puede usar alguna de estas dark conviction ven 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 ahora esto vamos a ver ah bueno meh nada mal supongo hunter no es que me agrade mucho pero realmente le da uno bien con hunter no épica oh dios recuerdo eliminar toneladas de estos minions en en world of warcraft eran molestos a morir continuemos uuuu uuuu y y excelente carta nada mal nada mal por lo menos me llama la atención que más tenemos por acá ha sumon 2 spiders ok ok más tenemos no vamos ni en la mitad o tal vez puedo hacer esto solo de las 50 cartas al contrario iba a tardar mucho el video y tampoco es la idea ahora que lo pienso si desean ver la apertura de las otras 50 paquetes que tengo no lo pueden hacer saber ahhh parador ah un buen efecto nada mal ok vamos a enfocarnos en este 7 cartas ok ahhh nada por acá supongo el juego ha cambiado mucho, he tenido nuevas expansiones y todo eso y eso son mensajes que me están mirando a mi ahhh 10 de armadura warrior nunca me gustó mejor que tenemos 2 de esa cosa ok el juego ha cambiado no el juego ha cambiado frozen mage si lo ponemos a un minion ahhh un secreto ok nosotros tenemos un legendario y no está el otro mundo al menos no es mindbreaker yo puedo usar al exige no es nada no, shaman no es shaman no se usarlo Realmente lo único que sé usar es Mago, supongo Hunter, porque todo el mundo sabe usar Hunter y... Nada más, siendo honestos Otras clases son bastante... Es un juego con grave complejidad Y más ahora con la... El gran número de cartas que han sido agregadas al juego Esperaría... Me gustaría que hubiera otro legendario Pero... Ya vamos... Casi a la mitad 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 Ah... Nah... ¿Será...? Por acá... Ya me han salido como tres de esas... Uh... ¿Alguien abrió un legendario? Eh... Creo... No sé... Ok, let's go Ya tengo duplicados de muchísimas cosas Y eso es 13 Ok... Ok... Sé que hay una gran cantidad de cartas nuevas Por lo menos mire... Si yo usé la misma en el mismo sobre... Eso es estúpido... Parece la vida real... Ah... Ok... Vamos... RNG... Algo bueno... Dios... ¿Tú otra vez? Ya tengo como tres o cuatro de esas cosas... Ok... Vamos... Vamos... Si se puede... Ah... Dios... Ah... Ok... Dios... Mago... Me ha salido bastante... Ok... Ah... Ok... Mi wagon... Ha... Ciertamente curioso... ¿Saliste obrado? Ok... Bienvenido seas... Ah... Boom... Ah... Nada mal... Hey... Boom Drake... LEGENDARY... Pulvar Fireblood... Ah... Pulvar... Ah... Están legendarios... Ok... Me doy por bien servido... Me doy por bien servido... Fox... Sí... 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 Lo sé... Estoy jugando Hearthstone... Haciendo un video... Bla... Tengo todos los juegos de Blizzard... Prácticamente... ¿Cuáles tienes? Eh... ¡Dos! Vamos a ver qué más nos sale... Ah... ¿Otra vez tú dorado? Ah... Ok... Sería bueno tener otra legendaria... Pero... Eh... Sí... Pero... Sería pedir mucho también... Escuché que recientemente cambiaron el sistema de las legendarias... No sé cómo... Pero creo que ahora al menos garantiza... Una legendaria en X cantidad de sobres... Ah... No pasa nada... Ay... ¿Por qué? Dios... Ya tengo muchos duplicados... ¿Dónde está? No me agradas... Ah... Ah... Demasiados duplicados diría yo... Let's go... No es nada... 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 Y hay como siete caballos ya de ese... Siete horses, ¿no? Uy... ¡Light Cell Role! Paladin... se refirme si bien y el Druces... De la edición de un Dink-1 attack... Estandé... Drain Soul... Ok... Me agamos... Solo estamos a 10... Y... No me agrada Vamos 10 10 de la buena suerte Me encanta Me encanta el diseño de esta carta Después el D.Wool Vamos a hacer nuestros últimos 10, let's go Algo positivo ¡Sales dorado! Diosito Perdónalo porque no sabe lo que hace Eh... Es como mi octavo perro de estos Hawking Hawking Willing Sacrifice Story Eh... Ok... Vamos... Upplated Ok... Más repetidos Vamos... ¿Por qué estas cartas son nuevas? Huh... ¿Por qué estas cartas son nuevas? Cinco sobres muchachos, desea besarte y... ¡Aaah! ¡Legenda! ¡Ulter! ¡Sí! ¡Ulter Dead Knight! ¡Gol Bones! ¡Ulter Dead Knight! ¡Sí! ¡Ulter The Event Blade! ¡Butter Cry! Equip Fighters ¡Lifesteal 1 Weapon! ¡Genial! ¡Genial! Creo que más la emoción de jugar las cartas o las cosas que eh... que quiero o de... de usar estos... estas cartas es el hecho de... que son cartas que me gustan como se ven o los dibujos o la idea atrás de ellas supongo La idea de esta expansión es que todos se volvieron Death Knights Todos los héroes Y se me hace súper, súper interesante Ah, estoy contento Con un Uther Death Knight Me gustaría valer a Death Knight O de pronto Valera me gustaría Jaina, Jaina me gustaría Pero Pero sé que va a ser muy complicado Ok, última Ah, madre por bien servido muchachos No estuvo mal No estuvo mal, estas son las otras cartas que le digo Tres de estas, seis Trece y cinco Y veinticinco de sobres normales Si desean ver Eh Si les gustaría ver que abriera Esas cartas, que las abritamos juntos Que hiciéramos un video respecto Pero démoslo saber en los comentarios Así que tenemos cosas nuevas Por acá Tú Solo salió una copia Ok, dos Seis de esta Dios santo Sabía que me habían salido varios Nada mal Tres de esta Ah, supongo que son Es polvo Sé que me salió Ok, dos tuyos Trace 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 Cinco Osos de estos ¿Qué haces tú? Ah No está mal No está mal El Death Rattle Ok Me hubiese gustado más Que salieran dos magios Ah Me salieron dos legendarios de Paladín Lo cual es curioso Salieron cuatro de estas cosas Genial Cinco de ustedes Dios Ok Um Paladín Creo que fue lo que mejor me fue en general Cuatro de ustedes Ok Esos no son interesantes Es que son los legendarios Me encanta The four horsemen Hero power Suman two horsemen If you have All four Genial Me encanta Me encanta Ciertamente Me encanta la idea De Utter Death Knight Eh Muy bien ¿Qué me hace por acá? Ocho Dios Cuatro Muchas cartas repetidas Genial Sientan estos Ok Nada No vamos por acá Hay cartas que ni siquiera había mirado Hacía mucho tiempo Entonces Draw a card If you Casi The game Roll of bones Esa es dorada Cuatro gnomos Una bloca Cinco bomb barons Eh Ah bueno Muy bien Continuemos No sé qué cosas Cinco murlocs Dios Ok Dos icebreakers No está mal Bien salió otra legendaria Ah No sé Es bastante amateur En este juego Entonces No sabré El tío Siete De ustedes Destrói a friendly minion Haber toast No hay Es bugger Muy bien Y Entonces Tenemos Del warrior Tool Dictipendor ¿De acuerdo cómo sale ahorita? Parece cuándo me salió esta cosa 14 Prins Podса ah ok y tres de ustedes tres de ustedes hay tantos decks que no sé cómo jugar ni cómo usar así que seguramente me estoy entreteniendo con la pequeña colección que tengo supongo que hay una de ustedes se está bien y a repetir en chile por acá 2 2 2 tú eres un pirata y en estas que coste de los huevos en azul una por el fin y esta carta es costosa Demasiado por todo, ¿verdad? There are your opponents, turn, summon, and... The fuck? Huh. Ok. Ah... Creo que eso fue prácticamente todo. Ah, ese dragón dorado me divierte. Ah... Ustedes me salieron varios. Yo soy Friendly Minion. Es muy cara. Hooter de Evonblade también le salió 14. Jajaja, muy bien. Bueno muchachos, espero que hayan disfrutado de este sencillo video. La idea es de pronto tratar de mirar algo de... De Frozen Throne. Vamos a ver. Ah, quería... Rexer también me hubiera llamado la atención a Jaina. Jaina sobre todo. Y Valera como Death Knights. Pero bueno, de pronto vamos a ver. Háganme saber las cosas en los comentarios que piensan de esto. Como qué tal la suerte en esas cartas. Y espero que se suscriban al canal. Dejen like, share en todos los lugares posibles. Y espero tengan un excelente día. Cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos. Ciencias y Salud. No. No.